¡Muy buenas a todos! Seguimos con Crickin' Hell Y es que esta vez, bueno, nos hemos levantado De hecho no he hecho nada más, nos hemos levantado Me he dado la vuelta y mira lo que tenemos aquí No, la selva nos da Y nos provee de setillas Buenas y ricas, sí señor Ala, para si te fuera, a la verga Ya está, ala Perfecto, bueno, vamos a ver Eh, me falta energía, me falta Un poquito de salud y tenemos aquí Para llenarlo, primero el bidón Vale, vamos a llenar el bidoncito De agua, eso es A ver, más cosas Centrémonos un poquito en lo que viene a ser En la vida, ¿cómo estamos? Me falta agua Me falta comida Me falta proteínas Y demás, vale, sin problemas Vamos a hacer una cosa El otro cuenco, aquí, vale Vale, en primer lugar Nos vamos a poner un poquito de agua Aquí Venga, comer Y comer, vale, con esto ya estoy Energía a tope Y demás Vale, voy a beberme esto Beber Vamos a poner esto último Vale Entonces, ahora la cuestión es Como veis, ya estoy bastante mejor Hay que conseguir un poquito de carne Para irnos De hecho, tiene aquí la carne Sí, espérate Porque esta carne Lo mismo La carne de iguana Uh, esta se nos ha Destruir A ver, recolectar Ah, gusanos La carne podrida Si la recolectamos Nos da gusanos Oh, eso no me acordaba yo Uy, lo que estoy viendo ahora Estoy viendo Setas, setas, setas Que nos vamos a ir de aquí Mira, 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 mira El otro día no teníamos ni una Y hoy vamos a tope Con la seta Sí, señor Vale, ok Ok Entonces, vamos Prácticamente a tope ¿No? Un poquito de agua y tal Vamos a coger agua Coge, coge, coge agua Sin miedo Me voy a comer una carne de estas Porque quiero saber Que me da Vale, proteínas Y cinco de energía Vale, no es la leche Es mejor cocinarla Perfecto Y... Si tuviese huesos por aquí cerca Me intentaría hacer Unas protecciones y demás Pero dado que no tenemos Vamos a intentar Eh... Vale, estas setas Nos vienen muy bien Hay una iguana por ahí Que lo mismo Si se nos pone un poco a tiro Le enchufamos Vale, vamos a pillar los plátanos Vale, ¿cuánto peso llevamos? Treinta y nueve Me voy a comer un plátano Como menos Veinticinco Con lo cual ya sí que vamos A tope, a tope, a tope Vale, falta beber un poco de agua Vamos a beber un poquito de agua Y nos vamos a ir Nos vamos a ir de expedición, chavales Nos vamos de aquí Beber Conoceración ¿Cómo vamos? Vale, yo creo que ya aguantaría Vamos a hacer una cosa Vamos a coger el coco Y el otro coco también Estas son hojas de banano Que si ya te digo Bueno, tengo ramas, ¿no? No, no tengo ramas Tendría que coger ramas Pero claro, entonces ya iríamos Bueno, vámonos Venga, vámonos Bueno, si no me equivoco Subiendo A ver, que quito esto por aquí Todo está hacia adelante Y un poquito hacia la izquierda Vamos a ir cogiendo Alguna rama Y ya sabéis que me gusta Tener siempre algunas ramitas 40 de peso Va bien, va bien La cosa 41 Vale, y con eso vale Venga, vámonos 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 Tendremos que cocinar Al llegar y demás Pero bueno, va bien la cosa Entonces El tema es Vamos a llevarnos tú Estas ramas de gusano Que nunca se sabe Nunca se sabe Si yo sigo todo este camino Hacia adelante Debería de encontrarme Con la Eso es, eso es Vale, vale, vale Allí lo tenemos Mira, un coco ha caído ahí De repente, ¿no? ¿He aparecido? ¿O un coco ha caído de repente? ¿Alguna palmera inexistente? ¿Ha caído un coco? Ah, no, ha caído piedra Vale ¡Mía! Hemos encontrado la roca ¿Mía? La roca que mencioné earlier Es gone ahora No sé qué ha pasado ¿No te lo dibujo? ¿Estás segura Que estás en el lugar correcto? Bueno, debería ser Sí, estoy positivo Okicate Ok ¿Están呢? Estoy perdida ¿Por las palabras? Well, regardless Now I can get through here I'll eh En contactandy If I find anything Just be careful Ok, vale Las herramientas están un poco No, tranquilo No te está volviendo loco, ya estás maja Entonces no te puede volver, si ya lo estás No te puedes volver Vale, bueno pues en teoría Abrimos el mapa y estamos en esta piedra De aquí, vale, ya hemos visto todo esto De aquí, con lo cual estamos En la piedra y tenemos hacia el lado Derecho para arriba y hacia el lado izquierdo Vamos a mirar el lado izquierdo, vale Por el rollo de ver toda esta Parte de aquí abajo y luego ya iremos Abriendo el abanico a todo esto de aquí Hasta que encontremos un ganchito En el cual podemos Podamos trepar las cosas que nos hace falta Vale, lado derecho Lado izquierdo, vamos por la izquierda Para ir hacia abajo Espero no encontrarme con ningún depredador Que nos asalte por el camino Ojo, barranco Ah no, vale, vale Bajamos, bajamos Vale, ahí hay muchos troncos talados Vale, ahí parece ser que no se puede bajar Hay unos caracoles Bueno, pues seguimos, seguimos Están ahí arriba los mayaengo Están ahí arriba loco Mirale, mirale Y si le pego un flechazo desde aquí Le reviento Que suerte la mía, ¿no? También con los mayaengo estos ¿No la jugamos o qué? Total, simplemente hemos venido Sería de cargar No sé si se escucha las iguanas o serpientes Que suene un sonido muy parecido ¿Cuántas flechas tengo? ¿Qué suerte la mía? ¿Estáis sentados? Nos vamos a ir por aquí Uy, esta plantación, loco Calla, cerdito Vale, tenemos Camino hacia la derecha Y camino hacia la izquierda Vale, ellos siguen ahí Nos han dado cuenta de mi presencia Así que como cualquier indígena Que lleva aquí viviendo toda la vida Nos escabuimos Todo sea que me vean ahora Y la pifemos Pero de momento Nos vamos Vale, esta es una zona de arriba Con la cual tengo que bajar Hombre, allí para hacerse un campamento No está nada mal, ¿eh? Pero como están los mayaengo estos Si no se han pirado ya Pues no podemos Vale Si bajo por aquí Quieto que te está yendo un vez a la derecha Si bajo por aquí Nos vamos a caer Así que voy a ir por el lado izquierdo Y vamos a ver que hay A lo largo del río Venga Vámonos Vámonos Vale, vamos a venir por ahí Vale, necesito un poquito de agua Pero sin problemas Vamos bien, vamos bien Ok Esto se puede Sí, pero no lo voy a coger ahora No lo voy a coger ahora Porque vamos de peso caninos Y hay que controlar mucho el peso Suena algo un poco raro Como pasitos chiquititos ahí Ah, vale Porque están andando por el panguillo Vale ¡Ojo! Allí hay una construcción Vale, 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 vale Bueno, pues Seguimos tranquilamente La línea del río Hacia abajo El caminito Y llegamos hacia la construcción Esa Iba a decirle Podría cazar y cogerle la carne Pero bueno De momento vamos a cruzar Por el barro Oh, unos tomatitos Esto sí que nos viene muy bien Esto te lo vas a comer Directamente ¿Cómo vamos ahora? Vale Nos da hidratos Que los hidratos Vale Al comernos este Y este Los tenemos ya a tope Y como veis Nos sube la vida Muy bien Muy bien Vamos a irnos Sí, sí Tú Tú acércate a esta zona Que verás Como encuentre un sitio Para descansar y dormir Verás como te voy a cazar Y te voy a calentar Rico, rico Pero rico, rico Vale Por aquí no hay nueces Unas nueces nos vendrían ahora Muy bien también Para las grasas Vamos a comer un par de setillas ¿Cómo va el tema? Tengo todo esto petado, tío A ver si me libro de esto un poco Vale Son cuatro días La carne De secada Dura bastante más ¿Vale? Esto dura un día Un día, un día, un día Estas Las tenemos ahí Por el que dirán Nunca se sabe Esto está lleno en tope Y luego usaron Porque no me lo voy a comer Por el que dirán Porque no me fío Ni un pelo De que me dé intoxicación alimentaria A ver Diálogo Vamos a investigarlos Vale A ver Estos no son de indígenas Eso está claro Una ubicación de mapa Estamos aquí Exactamente Ahí Perfecto Que ahí significa En el 1440 No, eso es la hora En el 5027 Perfecto Vale Esto es algún cartel de droga Algo de eso Bueno, pues seguro Seguro, ¿no? No veo a nadie No veo a nadie Vale, a ver Estoy por matar un pájaro De estos Que sé que se pueden La cuestión es Que están ahí arriba Con lo cual No podría cogerlos Así que vamos a investigar Abrimos más Sobre el cártel A ver, hombre Habla, habla Incluso tienen un microondas They even They even Have a microwave Here In the middle Of the jungle What for? I think They used it To dry out The drugs It's One of the steps In manufacturing Narcotics Right Anything you can use What? I don't want to get high Out in the middle Of the jungle Jake I meant tools And such Um No Too bad Vale Como os estoy dando cuenta He compuesto aquí los cocos Porque cuando llueve Eh Los cocos estos se llenan Vale Me di cuenta el otro día Entonces pones aquí Beber Beber Irotación 4 4 Y según va lloviendo Pues ahí Vamos bebiendo agua Y es agua potable Porque es agua del río Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Semana de 17 Recogida 20 Elaboración Vale Este es Envío de gasolina Y productos químicos Semana 21 Los trabajadores están enfermos Casi todo el mundo está enfermo Solo han recogido 3 bolsas Casi todo el equipo ha muerto No hay hojas Nuevos trabajadores Semana 27 Nuevos trabajadores Nuevo brote Producida Producción en pausa Nuevo brote O sea que se ponían siempre malos Por el tema que sea Los trabajadores siempre se ponían malos Ojo Ah, la jesús Vámonos Unas aspirinas aquí Es como encontrar El santo grial Solo logotipos ¿Qué te dejo a con el hombre de nieve? ¿Qué te dejo a con el hombre de nieve? ¿Qué te dejo a con el hombre de nieve? ¿Por qué? Porque son muy graciosas La gente Bueno No hay neve en la jesús La jesús Mira que tiene una preparada aquí No se carga, ¿no? O no se carga la batería A ver, nota Eh, distribuidor Verter ácido Vale, esto es como hacían la droga ¿Vale? Básicamente aquí tenéis la receta De cómo este cártel Hacía su droga Pues ya está Sin más Pues alguno se le olvida Cómo había que hacer la droga ¿Sabes? Madre mía, niño Digo yo que alguna herramienta buena Encontraremos, ¿no? Un cártel sin herramientas guapas aquí Algunos machetes o algo, ¿no? Por lo menos Una cuchara de madera ¿Para qué quiere una cuchara de madera? Bueno, no la llevamos No tenemos espacio Cacerola ¿Puedo verter? ¿Derramar? ¿Y me puedo llevar la cacerola? Tengo que guardarla aquí, ¿verdad? Vale, está un poco sucia Pero si se pudiese lavar En un momento dado Llevo como demasiados tipos De ventajer distinto Ha gruñido como demasiado Cosa mía A ese no lo vamos a Esto tengo que intentar ¿Me cae al suelo? Perfecto Lo que no puedo recoger Es la flecha de arriba, ¿no? Esta sí Pero esta no Vale, recolectar Y nos llevamos un poquito de carne Plumas Para hacer ¡Uy! Lo venga Pluma de pájaro ahí a tope ¡Ojo! Un recolector de agua ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno, bandido! Un recolector de agua Vale, pues espérate Espérate Un recolector de agua ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¿Tengo ramitas? Sí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a fabricar Unas cuantas A ver Fabricar Son dos plumas Por una rama Flecha Vale Fabricar Dos plumas Una rama Flecha Venga Vamos a tener flecha Para aburrir Para enfrentarnos A los omaengos Fabricar Pluma Una rama Vale Vamos 43 de peso Y vamos a fabricar Una más Por si tenemos que perderla Aunque aquí Podemos fabricar bastante Porque hay un montón de loros Vale Y estas plumas Las vamos a tirar De momento Y estas flechas No las puedo ¿Cómo las puedo girar, tío? Como estas Es que yo las quiero girar aquí Como Esas de ahí Pero bueno Vale Entonces La cacerola Si consigo poder cogerla ¿No? Pero Si yo me la voy trayendo Hacia aquí Así como el que no quiere la cosa ¿Eh? ¿Eh? Eso no te lo sabías tú, ¿eh? Ya la hago así La pongo aquí Me giro Y la ponemos ahí Y ya está Y la cacerola Lo que va a hacer Es llenarse de agua Y supuestamente Será agua limpia O eso Pero A ver si llueve Vale Los cocos también Estarán un poquito más limpios La cuchara Sinceramente No la necesitamos Con que yo me imagino Que para comer La cuch... Carbón Ah, porque aquí Se puede encender Una hoguerita, ¿no? Pues lo mismo Me enciendo una hoguera Ahora mismo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a encender Una hoguera Vale Vamos a pasar aquí El día Vale Repolector de agua Perfecto Nos encendemos ¡Uy! Una parrilla también tengo Madre mía, niño De momento Una hoguerita Aquí abajo No puedo Esto ya es una hoguera En sí El carbón Y demás No se supone Que yo aquí Puedo poner una hoguera Círculo de piedra Grande No, no Pues no me da opción Vale No me da opción De ponerla ahí La pondremos aquí abajo Antes de que se me acabe La energía ¡Vamos! Visitantes no deseados Vale Vamos a hacer una cosa Eso lo he visto Eso lo he visto Vamos a ver esto de aquí Porque me imagino que esta gente Tendría que dormir en algún lado Tendrán una cama por algún lado ¿No? Y tengo que hacer la hoguera Ya O sea, ya De hecho Si como Espérate Claro ¿Para qué tengo todo esto aquí? Eso es Pues para que me dé energía Si esto no sirve otra cosa más Que para tener Un plus de energía A ver Tomemos Eso es Dame energía A tope Me está lloviendo Con otra cosa Ah no Habla Parece que atacaron este lugar Ni No sé A ver Céntrate Por aquí Vale, vale Recordamos que tenemos Los huecos por ahí perdidos ¿Eh? Me estás poniendo Super nervioso ¿Ves? Ya tenemos comida Para hoy Recogemos Y recolectamos Ya tenemos comida Para hoy Ahora seguramente Iré con sobrepeso Por el rollo De los huesos Vale Le tenemos Camos Vale, vale, vale Vamos a buscar Ah mira aquí Camos Ahora lo que necesito Son maderas Y cosas de esas Pero bueno Lata vacía Coger Expandir Para conseguirme Una lata vacía Me imagino Me imagino que para llenarla De agua Pero bueno Un aperitivo Eso siempre está bien Hombre Mira aquí podemos Guardar No pero dormir Sí Patatas fritas Tienen bolsas de patatas fritas Muchacho Gracias con la vida Con las patatas fritas Otra lata Uy esta se puede comer ¿Cómo voy de proteínas y eso? Necesito agua Cojo más notas Ha recibido 63 dólares Vale Estos eran los pagos Y vamos a ver Por qué voy tan petadito Ah por los huesos Mira por los huesos Los puedo soltar Ya está Ni tan mal Vale Pues esto es para dormir Ok Barrita de caramelo Bueno 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 Y otra lata Y otra lata Vale 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 Aquí tengo varias latas Una bolsa Una carta Querida Marcela Siento escribirte tan tarde Pero no paramos de trabajar Apenas tengo tiempo para comer O para descansar un poco La selva es más segura Que la ciudad Aunque el calor es agobiante Y hay bueno Bla 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 Me han picado Por todo el cuerpo Pero no me quejo Me paga bien Dice que conoce A contrabandistas Que llevan gente a su bote Supuestamente Más seguro ir por tierra Pronto volveré contigo Bla 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 Vale Una carta a su mujer Diciéndole Oh cariño Cuanto te quiero I love you Vale Ahí hay marcas de ruedas Vale Tenemos donde dormir Con lo cual Nos falta beber un poco de agua ¿Dónde estaba el cacharrillo este del agua? Cacerola Agua potable Beber Perfecto Ahí lo tenemos Una cacerola Bueno pues Y los cocos Me imagino Que también ¿No? Vale Bebé Diez Y bebé Diez Vale Sobre el cártel Hey Mia De verdad ¿Puedo hacer aquí un fuego? Con la rejilla esta Bueno vamos a hacerlo por aquí dentro Vale Tengo la energía justa Como para hacer Aquí Me deja Aquí tampoco Como para hacer el fuego Aquí se supone Que se mojara Están los tablones Les me aprendo fuego a todo esto Pero Vale Aquí en principio Se supone que está tapado Así que No tengo mucho A esa herramienta ¿No? Vamos a ver Vale Ahora necesito Que la energía Me dé Que esa va a ser otra Tengo muchas hojas De estas ¿Me dará la energía o no? Vamos Vale 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 Ahí ahora vamos a poner Toda la carne Que hemos cogido antes A cocinar A cocinar La carnecita A cocinar A ver Vamos a organizar esto Lo pierdo más Que aquí Vale Porque de agua Como vamos Vamos bien Pero vamos a beber Y sigue abriendo Perfecto Perfecto Y si yo tiro Este agua Bueno no Voy a utilizar ahora Para hacer La comida Venga Que esto ya casi está Vale Recogemos Recogemos Ay No tengo los cuencos Vale Vale No pasa nada Venga Pongo esta a cocinar Pues si que se apaga Si Adiós Ala Hasta luego Si que se me apaga El fuego Si Vaya Por Dios Bueno Hemos cocinado dos Vale Que no nos viene nada mal De hecho No vamos a comer Una Bueno Quiero Quiero probar Esta primero Siete proteínas Cinco de energía Vale Vamos a comer Otra más Y esto es que me va a dar energía A tope Así que quiero irme a dormir Primero Vale Vamos a irnos a dormir De hecho Lo de dormir Estaba Allí al fondo Vale Vamos a ir a dormir Los pocos si quedan aquí ¿Verdad? Ahí a tope Hidratación a tope Y lo que voy a hacer es Antes de dormir Porque va a ser Molto importante Ya ves Ahora que está lloviendo Esto que es Agua sucia De ramar Y cojo agua de aquí Treinta de cuarenta Ocho de cuarenta A ver Voy a coger Vale Treinta y ocho De cuarenta Vale Pues ya está Y así cuando me levante Tengo agua Flexibility Venga Seguimos 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 No vamos a ir a dormir Vamos a descansar Para que se nos recupere Toda la energía De comida estamos bastante bien Y esperemos Que no nos pase nada Venga A dormir Vamos a dormir Tiro 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 Aunque deberíamos de construir un refugio Con el rollo de salvar Y poder cocinar bien Y llevarnos carne Vamos a tope El de día ¿Qué hora es? Que no me he fijado Las doce de la mañana Y necesito vegetales Grasas vegetales A ver si encontramos ahí cosillas Bueno bien Pues visto lo visto Vamos a Es que claro La olla me la podría llevar Y aquí se Plata vacía Nada La olla me la podría llevar Pero claro La cuestión es Que Que a lo mejor pesa mucho ¿No? Tengo 46 Vale Vamos a beber esto Pero claro Ocupa como Como ella sola Ojo La olla ya me cabía aquí ¿No? Vale Llevo 49 de peso Vale Perfecto Pues me vale la olla Que yo tengo que probar Si la olla se puede poner en el fuego Si se puede poner en el fuego No hace falta que nos llevemos A ver Espera que tengo sanguijuelas Espera Dos Y ya está ¿No? Perfecto ¿Se puede poner la olla aquí? Sí Pues ya está Ya me lo has dicho todo Mucha cantidad de agua Y mucha cantidad de todo Así que de esa manera No hace falta que llevemos los cuencos Así que a unas malas Los cuencos ya podemos tirarlos Con la olla La olla pesada más Sí Pero es un poquito lo que hay ¿Vale? Entonces Teniendo en cuenta que había latas de comida Antes de irnos Hidratos, proteínas y grasas ¡Vámonos! Vale Vamos a comer nosotras Que luego pesa mucho Y no nos la podemos llevar a ningún lado Perfecto Así que ya voy a tope de todo ¿No? Bueno Casi, casi Que tengo por aquí para poder comer Esto que se nos ha podrido Esta está asada Esta en dos horas Con lo cual Bueno Me la voy a quedar Por si luego necesito los gusanos Vale Y ahora me falta encontrar Un poquito de grasas Vale Pues con todo esto Nos vamos Cuestión Eh... A ver Vamos Vamos a A ubicarnos ¿Vale? Cuando nosotros vinimos Bajamos por esa zona de ahí ¿Vale? Entonces Tiene que salir Otro camino Vale Nosotros hemos venido De por allí Que por allí es el este Correcto Así que deberíamos de ir Hacia el oeste Para allá Vale Para allá se iría a continuar Como el camino Por así decirlo A ver si encontramos Un camino que salga de aquí Y vemos A ver que hacemos con la vida Data vacía Nada Venga Nos vamos Total Si no hemos encontrado ya algo No lo vamos a encontrar Bueno pues nos vamos Seguimos el camino este Y por algo estará Vale Seguimos las huellas Digo yo que esto nos llevará Hasta algún lugar Algún camino Bueno pues vamos a seguir El camino Por cierto Mía Te puedo decir Es un armadillo Madre mía Niño Armadillo Pero en plan gigantón Y de aquí Que se puede recolectar Voy a recolectar A ver que se puede coger Es un armadillo enorme este ¿No? Vale No te queda espacio en la mochila Ah su caparazón Vale He visto que se podía hacer Fabricar ¿Verdad? Si Claro que yo Necesitaría alguna hoja O algo similar Vale 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 He visto que se podía hacer Con los caparazones Efectivamente Cosas Pero claro Necesito Ahora necesito Unas cuerdas Aquí tengo cuerdas Vamos a ver si con un par de cuerdas Nos viene bien esto Va Esto tiene que salir Vamos a fabricar Un par de cuerdas Armadura de hojas Vámonos Y si en vez de esta hoja Te cojo la del armadillo ¿Dónde está la del armadillo? Aquí Fabricar Un par de cuerdas Y un par de ramas No No Y la hoja Armadura de armadillo Vámonos Aquí hago limpia A tope Y ahora se me cambia de posición ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué jugamos con la? Vale 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 Perfecto Vale Me ha costado Pero lo tengo Entonces de aquí Tengo que coger La cacerola Que por cierto Estoy viviendo Que me viene muy bien Vale Cogemos la cacerola Cogemos las flechas Flechas La rama Y ya me cae más No venga Por si más Total Otro armadillo ¿No habrá una hoja de tabaco por aquí? Que nos hacemos otro Otra protección Venga como corre Ya te cazaré Vale vamos a ver No te queda espacio en la mochila Pero si he sacado el mapa tío No he sacado nada más ¿Dónde estamos? Estamos en el 52-24 52-24 Vale estamos yendo Hacia el norte No me estoy pegando A las paredes Para encontrar cosas Pero bueno Si seguimos Hacia arriba Claro Es que no sé si Seguimos más abajo Creo que no había Nada más abajo Pero bueno Vamos a ir hacia el norte Si encontramos más nueces Hay que comérselas Y esto que me dé más energía Eso es Vale Venga Vamos a todo Esto es un mega pedrusco Vale Hemos cruzado el río Pero vamos a seguir Hacia el izquierdo Porque según el mapa Que estoy viendo Tiene que haber algo por ahí ¿Es agua potable? Ojo Ah no Agua sucia Parecía agua potable Ahí en un momento dado Vale Vamos a ir por aquí arriba Está muy bien Ir por aquí Pero no llegamos A un lado Parque exactos A ver Tienes que ir por arriba Tío O sea Una cosa es ir por aquí arriba A ver Sigue el caminito Sigue el caminito A que aún la llegaremos Vale Esto es bueno Lo primero Para poder beber Vale Y lo segundo Recolectamos Se caerán en el suelo Seguramente ¿No? Vale Nos lo comemos Nos lo comemos Y los cuencos Los vamos a tirar Porque damos Muchísimo peso Vale Por aquí debemos ir En buen camino Vamos bien Y esta va a ser Una buenísima zona Para hacer algo Para construir Y dormir Yo lo veo factible Y poder grabar Porque ya hemos avanzado Muchísimo No sé muy bien Por dónde estoy Así que yo creo Que aquí va a ser Un buen sitio Para hacernos una chocita Y guardar Eso por un lado No No te lo lleves He hecho otra No me estoy llenando demasiado Pero bueno Vale Y ahora tenemos que cortar Ramas Pero bueno Vamos a poner primero La La base fundamental De la historia Si hacemos esto Construimos un refugio Le damos al que nos gusta A nosotros Que es la chocilla Esta En plan Aquí en medio Lo tenemos Vale Vamos a guardar Tranquilamente Aquí Que es el más atrasado Que tenemos Ok Vale Como vamos de todo Vamos bastante bien Y me imagino Que será tarde No Las dos de la mañana Vale Pues yo creo que podemos Eh Vale Para que no se hagan los capítulos Muy largos Vale Acortaré como hice en el último Y muy demás Hemos visto todo el campamento base Hemos avanzado Hasta la posición 49-20 Que lo que viene Es en el mapa Estamos en el 49-20 Que es aquí arriba Vale Me gustaría bajar aquí abajo Vale Así que retrocedemos un poco Si Yo creo Bueno Estamos en el 49-20 Bueno Puedo mirar esta zona de aquí Y si no hubiese nada Miramos esta zona Me voy a dar un poquito por aquí Por si hay alguna cueva Alguna cosa y similar Porque hay que encontrar el gancho Chavales Hay que encontrar el gancho Así que lo dicho En el próximo más Adiós Chao Chao A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir